¡Suscríbete! No voy a atacarlos precisamente porque es invierno y no quiero estar en demasiada desventaja, pero lo que sí vamos a hacer es seguir reclutando. De hecho, espérate. Ah, no, pues aquí tienen mercenarios. Aquí pillo mercenarios, pero clarísimamente. Esto y esto, como mínimo. Y no sé si unos piqueros o unos arqueros. Bueno, puedo pillar las dos cosas. Pues ya está. Muchísimo mejor así. ¿Qué más tenemos? Tenemos este, que de momento no lo vamos a mover de sitio. Voy a reclutar ballesteros, pero ya está. Ballesteros y más arqueros. No, más arqueros aquí no, porque este ejército está hasta los topes de arqueros. Vamos a poner más lanzas. Y este pues lo dejaremos aquí tal cual está. O como mucho lo podríamos ver a Sistia, pero no me hace mucha gracia. La verdad. No sé tampoco exactamente dónde tienen cosas los unos. Pero posiblemente... A ver, quizás el punto más interesante sería en este, para poner gente. Pero en Sistia tenemos más guarnición. Y desde aquí también protejo Sirmio, que me puede venir bien protegerlo. Con lo cual, pues bueno, este ejército lo dejamos aquí un rato más. Y pues veremos pasar los ejércitos de unos por aquí. Y nada. Y Ubavo, espero que no me lo ataquen en el siguiente turno. Y aquí, pues bueno, si me asedian, haremos una batalla defensiva, como siempre. Y estos, esperemos que no me ataquen Besontio, pero si lo hacen, pues se defenderá lo mejor que se pueda. Entonces, ¿qué otros problemas tenemos? Pues tenemos aquí una rebelión. Bien, que ya veremos lo que podemos hacer con esto. Pues podría haber... 9 de comida. Uf, pero esto se está mejorando. Esto igual habría que... Vale, en el siguiente turno, aquí hay que mejorar la comida. Pero esto también hay que ponerlo. Bueno, si no ya reclutaré aquí el ejército. Bueno, de momento... Ponemos más soldados. ¿Cuántos me daba esto? De 1-2 a 2-2-1. Bueno, no está mal. Vale, ¿dónde más tenemos rebeliones? Aquí. Rebeldes Burgundios. Vale, pues esto le pongo a la caña. Vale, pues sí. Dale fuego. A ver si sale bien. Sí, sí, sí. Como este ejército lo voy a deshacer ahora, tampoco me preocupa demasiado. A no ser que pueda volver hasta la ciudad y se regenere demasiado bien. Bueno, subido de nivel. Eso también es bueno. A ver. A ver. A ver. Vale. Pues podría... Traerlos hasta aquí. ¿Cuánto tardan en venir hasta aquí abajo, por ejemplo? No tardan demasiado Vamos a traerlos hasta aquí Que se vayan regenerando Mejoran también un poquito el orden público Y... Y ya está De todas maneras se han llevado un montón de mercenarios de la zona Con lo cual... Vale, una rebelión menos Aquí tenemos otra que esta se hará en plan defensiva Esta supongo que... Mierda Aquí yo quería poner un Capitolio No, quería poner esto Y vamos a tener que reclutar un pequeño ejército Porque el de aquí arriba creo que ya no lo tenía Vamos allá Vale, y vamos a pillar De momento esto Y en el siguiente turno pillo más mercenarios Y... Destrozo este ejército y deshago los mercenarios Porque no... No me servirán demasiado Bueno, podría dejar los que me ataquen también Ya veremos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algún sitio con más rebeliones? Vale, en Tarraco En Tarraco no tendré problema contra este tipo de tropas Con lo cual... Pues lo vamos a dejar que se rebelen normal Cesarea como siempre ¿Qué más? Vale, aquí estábamos reclutando para poder capturar esto Que esto la verdad... Es que si lo consigo capturar sería un puntazo El problema aquí realmente son los arqueros Y que estos son muchos Pero no son muy fuertes Vamos a seguir con el reclutamiento Luego también pillar estos dos Y quizás con un stack completo Sí que... Sí que sea buen momento para lanzarse a por esta provincia Y completarla definitivamente Sacando del medio a los sassanidas Que me toca bastante la moral tener aquí Por esta ciudad Entonces... Este ejército lo podría deshacer después de eso Con dos mil y pico por turno Que no está nada mal Aquí tenemos otro problema Bastante... Bastante bestia este problema Pero yo tengo más caballería que ellos Ahora que lo pienso Podría... Podría intentar esta batalla De hecho es lo que haremos ahora Y esto nada Esto lo dejamos así Tal cual está Porque aquí también tienen unas guarniciones Que dan miedo Como no venga con dos ejércitos juntos cada vez No hay absolutamente nada que hacer A ver... Bueno, de hecho... Si me espero un turno más Tampoco pasará nada, ¿no? Esto no hay ningún problema Con tenerlos aquí Me baja el orden público Pero ya está Sí, pero los alimentos... Ah, no Ostras, que me baja la salubridad Es que tengo ganas De que Atila se vuelva rey Venga, va Que Atila se vuelva rey Y luego venimos para acá Siguiente turno A ver, a ver Han saqueado... A Axum El Imperio Sasanida A ver qué hace Venga, no me atacáis ahora Que quiero... Ah, tiene que... Oh Oh Vale, se han unido con los rebeldes Bueno, pues vamos aquí A eliminar El máximo posible De tropas enemigas No Ya sé que no voy a ganar Está clarísimo que no voy a ganar Pero bueno, eliminar tropas Yo creo que sí Que es bastante más que posible El general que había pillado No sé si era de mucho nivel Espero que no Porque va a morir Inevitablemente Así que... Pues nada Venga, batallita Lo bueno es que se unen Los rebeldes Y los rebeldes No sé por qué Normalmente se pelean con ellos Son amigos de los rebeldes Los uno Vale Vienen por aquel lado Y yo tengo dos caballerías Que las sacaré Solo tengo esa puerta Ah, vale Aquí hay otra puerta Vale Y estos que los dejaré Pues por aquí Para cuando llegue el momento Aunque de hecho No, no los podría dejar Iba a decir Los podría dejar pasar Y luego aquí dentro Porque está esto Y entonces Pues no vale la pena Es mejor mantenerlos Aquí en las murallas Y con un poco de suerte Si no me rompen todas las torres Aprovechar las torres Venga Comenzamos la batalla Lo raro es que yo no tuviera Eh... Onagros Para poner en la muralla Igual es porque Me la tenían bajo asedio ¿Dónde están los refuerzos? Aquí en el otro punto Muy bien ¿Y qué tipo de refuerzos son? Vamos a poner esto rápido Porque total La muralla me la romperán igual Eh No tenemos ninguna posibilidad El enemigo es muy numeroso Que me llegan hasta el general Malditos sean Si, si Que me los matan Hemos avistado al enemigo Me han reventado al general Nada más empezar ¿Esto que tenías? Ah, ese es su patata Malditas sean Las catapultas gigantes estas ¿Me siguen disparando? Sí, sí Tendría que haber hecho Otro resolver Esto no hay manera Venga Que es tan rápido Para que vaya rápido No para que vaya lento Hostia Qué mal lo he hecho esto Madre mía ¿Esto qué es? Venga, torres Matad a algo Creo que me está yendo Un poquillo más lenta la batalla Por la maldita nieve Bueno, ¿qué? Bueno, esto es algo Se estará muriendo, digo yo Pero que va, que va Esto No les voy a hacer bajas Absolutamente Nada Bueno, si consiguiera Sacar mi caballería Mientras ellos entran Por otro lado Y destrozarles los onagros La verdad Es que ya me daría Por satisfecho Porque con mis tres ejércitos Que tengo por ahí abajo Estoy seguro Que puedo acabar con estos Y ojalá en uno de estos ejércitos Se ponga tila En el siguiente turno Venga, va Las murallas han caído A la brecha A la brecha Hay una mierda ¿Ya se han caído sin munición? Pues entonces sí A la brecha Venga Venga, dejad solo los negros Va Así que ¿Cómo van? Pues bueno Sí, algo haremos con las torres Yo creo que sí Vale, habrá que hacer un poco así Oh, su general ¿Qué dices? ¿Qué dices? General ¡A la brecha! ¡A la brecha! ¡Double time! Se ha metido aquí Se ha metido aquí Su general A saco Bueno, caballería Vamos ¿Por aquel lado que hace? Ah, solamente vienen Pues algunas bajas Sí que las debemos estar haciendo Sí, mira Doscientas unidades ya Hay que matar a su general Va ¿Cómo va mi caballería? ¿Llega o no llega? Para mañana igual Igual si hubiese previsto Lo de los negros grandes A jefe de las estepas Este me lo pundo Tú A cuerpo a cuerpo Y a por esta Y tú A por esta A por esta Ven Me pasa absolutamente nada Aguanten ahí como puedan Les está cayendo de todo Es normal que no Que nada enemigo ha muerto Hostias, qué bien Qué bien, qué bien ¡Hala! No están aquí Ah, no Se han separado del sitio Se han metido aquí a pelear Vamos a ver entonces Si pudiera Dispararle Dispararle Bueno, dispararle Cargarle a esto Y ya está Algo le habré pillado Cómo revientan Esos arqueros a caballo Madre mía ¡Hala! Pues acabó Vamos para adelante A ver las bajas Pues ya que le he tenido Chorrocientas Y ellos ¡Oh! Pues no está nada mal El ratio de bajas ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ah, me lo he esperado peor A ver qué hace ¿Lo hace explotar? No me lo haga explotar Anda Toma Solo han saqueado Perfecto ¡Eh! ¡Mierda! ¿De dónde ha salido Aquel de arriba? ¿Dónde estamos? Ah, vale Exceso militar ¿Cómo me llevo contigo? Bien Pues sí Venga Ven aquí a por los unos Ayúdame Hostia, que si los benedianos Se meten en mi zona Igual puedo contratar Arqueros con Con flechas venenosas Eso sería un puntazo Para poder pelear Contra los unos Sí, 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 sí Ceso militar Poco fiable No, no, no A ti no me fío un pelo, chaval Me pagan por una alianza militar Pues sí, ¿no? Porque de todas formas Tampoco se meten En más problemas De los que yo ya estoy metido O sea que Y separatistas ¡Ah! ¡Es una guerra civil! ¡Es una guerra civil! ¡Mierda! ¡Ostras! Bueno, pues nada Vamos a jugar esto Son separatistas ¿Cómo puede ser Que sean separatistas? Esa no es la capital No tenía que haber Una guerra civil ahí Malditos sean Ahora tendré que ir ahí Y conquistar eso Bueno, pues nada A veremos cómo lo hago Esto A ver Ah, tengo barcos también Perfecto Ah, no los puedo poner aquí Muy bien Genial ¿De dónde llegas? Por cáncer No muy lejos Esto no me servirá mucho De hecho Pero bueno Traen quirobalistas O nagros normales ¿No? A los que estoy acostumbrado A los normales Ah, no Pero este es un asentamiento Normal y corriente Entonces sí que me servirán Sí ¿Por qué? Porque vamos a hacer esto así Vamos a poner A ver Estos se moverán Y los pondremos Por allá Pero estos arqueros Me vendrán bien Aquí Estos los vamos a separar Porque estos no los vamos a usar Y esto igual los desembarco En un momento importante Entonces Eh, tú eres general Eh, entonces tú irás En esta de aquí Que es la más fácil de defender Vale Y este lo pondremos De hecho no Lo pondremos Aquí Y este lo pondremos aquí Vamos a defenderlo un poquito diferente De lo habitual Y Plantaremos aquí los arqueros Aquí a una de legio Y aquí a otra de legio Ah, sí Vale Esto Alguno más me falta Por poner en su sitio Estos Estos que los vamos a dejar Aquí a un ladito Vale Estos tienen dos testudos Estos no los tienen que tener Y estos dos barcos Los vamos a poner así Porque los vamos a mover Vamos a batalla Y a la que vayan haciendo Ya vendréis Malditos Que serán unos malditos Espera Igual sería más inteligente A estos traerlos para acá Y ponerles esto ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah Uf, hace una vuelta muy rara Vale No han llegado Para pegarle a su caballería La torre ha quedado Totalmente destruida Pero no pasa nada Es una emboscada No, pero no dispares ahí Maldito Debemos defender la barricada Ostras Por la legio esta Ahí no tenía que disparar ¿Y este? Ah, vale Estos sí, ¿ves? Pero no tienen que disparar hasta aquí Que le dan a los míos Ah, que están rompiendo esto Mierda Por entonces esta lección Que traérsela Hasta aquí Corre Las unidades enemigas Se han reagrujado Y vuelven a la batalla Uf, que mal lo estoy jugando Todo hoy, eh Muy pero que muy mal Vale, pero estos ahora Se retiran de aquí Perfecto Tu disparo Pesado Vamos a ponerlos así Y a estos les cargamos Por un lado y ya está Tampoco Nada, tampoco es tanto problema Tu ¿Dónde están mis Ah Iba a decir ¿Dónde están mis caballos? Pues ahí están Venían a por ellos, oye ¿Tú puedes disparar a estos? Inténtalo, a ver Al menos Vale, Legio comita tensa Para acá Y este otro Nos lo devolvemos aquí Madre mía Han pillado la caballería Vale, así Que se separen Muy bien Oh, perfecto Se me han puesto aquí Vale, ahí le estamos pegando a su general Y me voy a meter en el mío Nuestro asentamiento Nuestro asentamiento Se está quemando Oh, lástima Eh Pero recargar la munición, locos Estoy desentrenado Tú, carga ahí por la espalda Haz como que le cargas a esos Y carga a ellos Disparando ¿Vale? Vale Vale Uy, madre mía Que pierdo No Nuestros hombres Han perdido la moral Y están huyendo ¿Y estos qué? ¿Que no me los quieren cargar o qué? Vale, estos han vuelto Genial Nuestros hombres Se han dado por vencidos Y están huyendo Uf, que malo estoy haciendo Madre mía Vale Tú persigue aquí Su general ha muerto Es un golpe letal Vale Pégale a los Sagittari Uf, que es la rebelión más mal repelida ¿Que la he podido repeler? Sí ¿Que está mal repelida? También Una de las unidades ha usado toda su munición Aunque sea las criobalistas Estás a punto de obtener la victoria Vamos a ver si puedo perseguir un poco con estos ¡Ay, qué desastre! Pues como tengo que pelear así con los unos Vamos apañados Venga, venga, venga No, 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 no Vale, por fin dejamos la gallas. Uff, que mal lo he hecho. Pero fatal. Sobre todo lo que me han destrozado es por la caballería. Porque no le he cuidado. Tenemos que rebastecer en este caso. Sí. No, no, no. Su ira engulliría el mundo y él se deleitaría viéndolo arder. La horda puso su fe en Atila y el mundo tembló. Abandona toda esperanza. Bien, a ver... Autocombate, sí, sí, sí. Nos ha saqueado, muy bien. Y aquí. Aunque era amante de la guerra, sabía mantener el control sobre sus actos. Era sumamente juicioso, clemente con los que le suplicaban perdón y generoso con los que se aliaban con él. Tras la derrota del líder anterior, Atila se hizo con el poder. Ahora el líder a las hordas y los ejércitos se dobla en el número. Tisis, muy bien. Desolación. Tres objetivos completados. Cumplimientos del cargo. Rebelión, rebelión, rebelión. Y tesoros más seis mil. Bueno, muy bien. A ver los objetivos. Seis edificios de estos tipos. Ya veremos. Defensa de la... Vale. ¿Y qué estoy investigando? O sea que no lo veo. Ah, vale, aquí. Sí, esto me viene bastante bien, la verdad. Estás en positiva, sobre todo. ¿Qué más hay? Construye un edificio especificado en estas provincias. Campos de trigo. Campos de trigo en África. Sí, ahí. Ah, no. Pero hay que hacerlos de trigo. Vale, vale, vale. Pues sí, ¿por qué no? Venga. Por ahí arriba también hay que construir alguno. Mira, aquí hay un ejército, maldito sea. Pues menos mal que no he des... deshecho este ejército. Mierda. ¿Y ahora cómo peleo contra eso? En terreno abierto no podré. Tendré que hacerlo ahí. O sea, sé que este ejército lo vamos a mover ya para acá. Y si me desolan por aquí, pues lo sentiré muchísimo, pero no puedo hacer otra cosa en estos momentos. Y de hecho... Ya me estoy quedando sin ingresos, pero es lo que tengo que hacer ahora mismo. Vale. Ah, vale, mira, puedo traerme este aquí. Tan felizmente. Pero dejar que la rebelión continúe un poquito más. Mientras, pues que me desolen todo esto aquí, oye. No... Es que no puedo hacer nada más. A ver. Lo importante es saber dónde está Tila. ¿Dónde está Tila? ¿Dónde está Tila? ¿Qué dices? ¡Está allí! Hostia. No queréis la paz. ¿Y... Hinjar no quiere la paz? No. 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 ¿Y estos... Sassanidas no crean la paz ahora? No. No. Han rechazado. Hostia, pero... Venga, te la vendo. No. ¿Tratado comercial? No. Esto... Pacto no agresión. No. Unirse... No. Unirse a la guerra contra... Axum. No. Venga, te pago... 1700. Uf, ¿qué dices? Bueno, ¿sabéis qué? Que este capítulo se me está haciendo muy largo, así que lo vamos a dejar aquí y en el siguiente continuamos. Espero que os haya gustado. Si es así, like, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo capítulo.